Los equipos donde llegan los campeones del mundo Emiliano Martínez, Juan Nicolás González con Aaron Una vez más, Juan Cuidaron a Anpasú De la segunda ronda en el torneo continúe Toda la acción Argentina Astrónviles con el cuatro Emilio Debo Martínez De titular vino de local a S. Alcumar Depeci Bajú, 4-2-1 Compartilíg, Lígado del grupo de Alfa Líguez Con Líguez, Pumlano